Manifestantes pidieron hoy la renuncia del jefe de policía de Los Ángeles, Charlie Beck, quien justificó la actuación de uno de los dos policías que dieron muerte al afroamericano Ezel Ford de 25 años en agosto del año pasado. Beck comentó que el segundo agente viola normas de la institución. Según una demanda presentada por la familia de Ford, el hombre había obedecido a los agentes y estaba tirado en el piso cuando le dispararon por la espalda.